Catorce años después de perder su anillo de boda, se recuperó con ese detector de metales que ahora cada vez resulta más sencillo. Empezó a buscar en una playa y se localizó. Un francés recuperó este anillo perdido hace catorce gracias a un apasionado que lo halló en la playa francesa y se puso en contacto con el propietario. Hay algunos que en playas pues elegantes, distinguidas por la cantidad de paseantes de alta alcurnia, pierden objetos y luego se han dado en buscar en esas extensiones pacientemente algún objeto metálico. Sí, y no faltan, no faltan. Generalmente encuentran llaves de coches. Es lo que pierde la gente. Pues un agujero de 25 centímetros bastó y decidió publicar una reseña con los nombres Philip y Maripaula y la fecha como únicas pruebas pues apareció el dueño. A lo mejor ya está si habían divorciado a Maripaula y Philip. Pero también lo chiquito que está el mundo. Que lo anuncie y que lo vean. Sí. ¿Te acuerdas que nos encontramos uno y pensamos que tenía un gran valor o significado? Valor estimativo. Porque si era de oro y tenía una piedra preciosa, semi preciosa. Entonces, te diste a la tarea de buscar la universidad que ya ves que cuando se gradúan les entrega esa muestra de su esfuerzo. ¿Y encontraron al dueño? No, a la universidad. La generación y la universidad. Pero descubrimos que cuando se les perdían les ponían con otro. Sí. Tenían como un seguro. Sí. Pero sí encontramos de dónde procedía, cuándo se había hecho, a quién se los habían dado. Y yo tenía uno valioso para mí que perdí. No supe ni dónde. Televisa en cierto momento. Hay dos momentos brillantes de Televisa. Y ahora, aparte de todas sus infamias, hay dos momentos que le salvan del infierno al que lo condenamos quienes hemos trabajado ahí. Un día regalaron coches a todos los empleados. Y a mí me tocó. Y cómo le hicieron, preguntarán ustedes, porque el coche era de acuerdo a tu sueldo. Entonces, había coches muy caros, distinguidos. Y otros, pues, de los baratitos. De paletas. Y otro momento brillante fue cuando nos regalaron un anillo. El anillo Televisa. Que pertenecíamos al mismo grupo en la XCW. Me hicieron una entrevista. No sé si la publicarán, pero la pregunta era, después de otras. ¿Qué piensa usted de que la empresa Remate venda el edificio histórico de la XCW? Un crimen. Claro. Contesté. Ese palacio, en la calle de las ilusiones, como le denominó un compositor, Mario Ruiz Armengol. Llegar ahí, en cualquier actividad, de mozo a empleado de oficinas. ¿En qué calle estaba? A ver si es el que yo visité. ¿En qué calle está ese edificio? Ayuntamiento. Ah, pues, yo lo conozco. Sí, sí. Todo el mundo lo conoce. Le quisieron cambiar de nombre. Por dentro, por dentro. Porque entraba la gente, y no solo entraban los que trabajaban ahí, sino la gente que venía de provincia, decía, vamos a conocer. Sí, hay que ir. Y ahí iban, porque los programas se presentaban con público, en directo. A mí me tocó ir a trabajar ahí cuando era muy niña, para grabaciones de radionovelas. Era fascinante. Con un estudio enorme de radionovelas, con una zona atrás de efectos especiales. De efectos especiales. Con Jorge Gavira era el que se encargaba de los efectos especiales. Él pasó al cine con esa misma tarea. Y al doblaje también. Sí. Es que debían dejar ese edificio como parte de la historia radiofónica de México. Y recuperar todo lo que le quitaron, los bustos que había a lo largo del pasillo principal. Cómo eran el estudio azul y plata y el verde y oro. Y tener ahí como una exposición de todas las figuras. Sí. De todas las figuras que estuvieron en ese escenario. El piano que tocaba Agustín Lara, el maestro Ruiz Armengón. Las cabinas de grabación. Con todo aquello de los efectos de sonido. Ay, que para mí resultó fascinante el día que lo conocí. Y el ver... Yo creo que debe haber muchas fotografías de cómo grababan las telenovelas. Cómo estaban todos los actores. Radio novelas. Radio novelas. Sí. Ahí... No. Sería tan interesante. Tan... Es patrimonio de la humanidad. Sí. 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 Pero el problema es que quienes están ahora a cargo no saben. Ni idea tienen ni les importa. Además. Hay dos cosas muy recuperables. Una es una colección de fotografías de el fotógrafo de las estrellas que tenía su estudio enfrente. Enfrente. Tiene una colección de imágenes de estudio que todos los destacados en la W en cierta época iban a que les hiciera una toma. Esos están muy bien cuidados por sus hijos. Deberían de exhibirse a comprarse. Por eso aquí entra ya no el empresario, sino con la culta o el fondo de cultura, no sé. Pero alguien debería de comprar el edificio. En este país es curioso. No tenemos un museo del radio. No hay, no existe. A pesar de que es una de las industrias más poderosas del país. No hay.